Feliz, feliz de estar de vuelta en Misiones cada vez que vengo a la Tierra Colorada. Me llena de alegría, me encanta volver y por supuesto me encanta que se hagan este tipo de eventos para toda la juventud, para unir, para mostrar a los chicos que por ahí les cuesta llegar a la tecnología, poder mostrarles la realidad, para que no se queden fuera del sistema. Yo me crié en los helechos, por eso digo, sé de dónde vienen estos chicos, en el mismo lugar como me crié yo. Entonces es que a veces uno ve tan distante y tan lejos las cosas, pero hoy en día están las posibilidades, están las herramientas, todo lo que ustedes están trabajando, todos los profesores, los maestros, bueno, un equipo de gente maravilloso que está tratando de incentivar y de mover a estos chicos para que empiecen a comunicarse con el nuevo lenguaje que es el lenguaje de la tecnología. Te acercan, te acercan, te llevan a contar esas historias, te acercás entre las diferentes formas de vidas y siempre hay un punto de unión entre esas historias. Entonces creo que el Mobile Fest se trata de eso, se trata de unir, de compartir y de que cada uno pueda contar su historia y que pueda soñar y volar, porque creo que a partir de acá pueden ir a experimentar otras cosas o lo que sueñan ser a futuro. Prestando atención a las oportunidades que tenés, lográs hacer lo que vos soñás. ¡Hola, Misiones! ¡Hola, Misiones! ¡Hola, Misiones! ¡Hola!